Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, bichos? Bienvenidos a esta nueva aventura. Como todos saben, estamos conociendo Chalatenango. Actualmente estamos en el municipio de Nueva Concepción. Estoy actualmente en el Nuncantón de Nueva Concepción que se llama El Barrancón. Hoy vamos a conocer todo lo que nos tiene que ofrecer Nueva Concepción. Tiene muchos lugares hermosos. Lo único que les pido es que no dejen basura. ¿Qué estamos esperando? Vamos a conocerlo. Acompáñame. Aquí está lo malo, que la gente deja basura en nuestro medio ambiente. Y Chalatenango siendo tan bonito. Ramos con el experto. Un saludo. Un saludo. Nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos chicos.